El libro del profeta Joel El libro del profeta Joel El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto y hedona una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo el Señor habitaré en Sion. Alegraos, justos, con el Señor El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Alegraos, justos, con el Señor Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos, justos, con el Señor Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos, justos, con el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste, y los pechos que te amamantaron. Pero él le replicó Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios, y la pone en práctica. Alegraos, justos, con el Señor Alegraos, justos, con el Señor Alegraos, justos, con el Señor Alegraos, justos, con el Señor